El gobierno lo hacemos mejor, sigue contribuyendo con el fortalecimiento de la seguridad en Valledupar con la entrega de vehículos para la fuerza pública. La seguridad en los 25 municipios del Cesar es una prioridad del gobierno lo hacemos mejor. Por eso en Valledupar se dota a la fuerza pública de herramientas para luchar contra la delincuencia. Vamos a hacer un trabajo conjunto, un trabajo coordinado con las demás autoridades del departamento para garantizar la seguridad de los habitantes del Cesar y vamos a tener una mejor movilidad, una mejor reacción para que los habitantes de nuestros municipios se sientan seguros con las unidades orgánicas de la décima brigada. Con el fortalecimiento del parque automotor, el Ejército Nacional fortalecerá la tranquilidad de la ciudadanía en la zona urbana y sus patrullajes se intensificarán en los corregimientos y veredas. Para nosotros es un paso sumamente importante para la seguridad urbana y rural de nuestro municipio. Estamos complacidos de que estas inversiones puedan llegar a la fuerza pública. Estas son herramientas que necesitan y ese es el esfuerzo que hace la gobernación del Cesar para mejorar nuestra seguridad urbana. Desde el primer día de gobierno empezamos a trabajar de la mano de la fuerza pública, Policía Nacional, Ejército Nacional, Fiscalía General. Y en ese orden de ideas, hoy ya nos habíamos comprometido, entregamos 40 motocicletas, 24 motos, de los cuales las motocicletas, el compromiso es que el 50% se queden en Valledupar, entre el castro urbano y lo rural, porque sabemos que el Ejército cumple un papel muy fundamental. En total fueron 40 motos de alto cilindraje y 24 motos que se entregaron a la décima brigada blindada. Por la seguridad en Valledupar, lo hacemos mejor.